Música Muy buenas gente que tal estamos Soy Trolletrutos y chicos bienvenidos A un nuevo video Bienvenidos a Minecraft Bienvenidos a juegos del hambre chicos Vamos a ver que tal se nos da porque tengo que decir Uy esto va a ser un salto complicado eh Vale, vale vamos Tengo que decir que llevo jugando bastante A MCSG y no me hago una Mielda, es decir no me sale nada Decente y digo pues me voy a venir Aquí a Cube que pues bueno es un Vale es un Servidor en el cual pues oye Es más fácil sacarte buenas cosas y que salgan Cosas épicas y demás ¿no? y como creo que Metieron nuevos mapas o yo que sé por lo menos Este mapa yo no, uh Este mapa no lo he jugado yo en mi vida y creo que han cambiado Los cofres es decir ya no te salen Cofres tan, como deciros tan Raros ¿no? o tan chetados entre comillas Que no es que estén chetados pero son un poco Extraños ¿no? no son estilo MCSG Entonces bueno vamos a ver que tal se nos da Y, y, y tengo Tengo un, 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 un sapling ya está Esto está Vale pues voy a ver que tal estamos en 2.0 También más que nada porque me apetecía Grabar un esto en 2.0 porque Todos, 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 todos pero todos Eh no falla ni uno bueno menos Huawei pero eh La mayoría de, bueno Huawei no lo sé Solo he visto unos pocos vídeos pero la mayoría De gente que juega y graba juegos del hambre Y los sube a Youtube eh Todos, pero todos Están en 2.0 O sea todos enseñan la cara Y yo como quería grabar MCSG pero no me salía nada Así bueno, nada bonito que, que saliera Aunque, aunque muriese Todo el rollo Eh no me salía nada que dijera Dios esto lo voy a subir a Youtube No, no, o sea no me gustaba en sí ¿vale? Lo que, lo que estaba grabando Entonces me he venido aquí y Y a ver que tal se nos da Como es un mapa nuevo y tal Acabo de tirar una flecha porque yo lo valgo No, o sea en serio no No sé, o sea me he venido aquí Porque creo que me pueden salir partidas mejores Aunque somos bastante menos gente Somos bastante menos Somos muy pocos, o sea ¿cuántos somos? 9, 10 personas En serio Bueno lo pone ahí a la derecha ¿sabes? Pero yo los cuento aquí porque Soy inteligente ¿vale? Me estoy encontrando un montón Pero un montón de, de Mira voy a coger la experiencia Porque creo que pueden haber Eh, lo que viene siendo Mesa de encantamientos Así que una espada encantada Nos puede venir muy bien Vale Por aquí no hay ni Dios Están duchando por ahí fuera Y no quiero que se escuche la, la ducha en sí Porque es un poco desagradable Pero vale, come Mira, otro cofre tío Está plagadísimo Está plagadísimo Vale, eh caña Caña, caña, caña No estamos en MCSG Pero bueno voy a intentar Que sea lo más parecido a MCSG Vale Eh, quiero encontrarme gente Quiero hacer cosas guays Quiero ganar la partida sobre todo No quiero encontrarme a uno Y ya está Y, y luego Deathmatch Y ganar la partida No Quiero hacer cosas guays Vale Quiero hacer cosas de, de, de Youtubers Quiero hacer Quiero hacer cosas de Youtubers No A ver En serio En serio O sea Lo que, lo que sí que tengo preparado Bueno Yo no, no solo yo Pero una cosilla que quería comentaros Que este Es una cosa bastante interesante Está ahí Que, que Está ahí preparada Preparándose Que este fin de semana Lo vamos a hacer y tal Y es una serie de De, de Con varios Youtubers Que ya veréis Que no es una serie nueva En plan Ya, vamos a hacer otra serie Todavía no se ha acabado Las mil ochocientas cuarenta y ocho Que tienes No, no Es una serie de estas cortitas Que van a durar Nada Cinco capítulos Una cosa así Que ya veréis Que os va a gustar Os va a gustar muchísimo Y, y Y yo no puedo decir nada más No sé si esa gente Si esta gente Con los que lo voy a hacer Pues van Para que hay dos Un team Vale Ah no No, la acabo de matar Bueno, por lo que os digo Que no sé si Eh Oye colega ¿Te importaría? ¿Por qué? Pero Este tío iba más lagueado Que mi tía Te lo juro Este tío iba más lagueado Que mi tía Literalmente Este tío Iba más lagueado Que mi tía Bueno Lo que os digo Que los demás Youtubers No sé si Si estarán grabando O sea Si habrán Si habrán dicho algo Pero bueno Yo lo Insinúo Así No he dicho nada Simplemente Otros Youtubers Cinco capítulos Como mucho Ya está No he dicho nada más Así que no creo que me cuelguen Ni me corten un pie O me echen de la serie Por así decirlo Así que no sé Simplemente deciros eso Que va a molar Ya veréis Y aquí hay un full hierro Vale Se va Se va animando la cosa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te veo un poco Vale, espérate Has tirado la caña compañero Ay La he tirado mal Eh Vale Me ha gustado Ha salido muy bien Gigi Vale, vale, vale Lo hemos hecho bastante bien Tengo que decirlo Ha salido muy, muy bien Y Oye Me ha gustado este tío El hecho hay un buen Un buen como de caña Espada Y luego que No sé cuántas flechas Ha tenido que utilizar Enderpearls Porque no podía conmigo Yo he tirado una mal Pero bueno No pasa nada Tengo Esta es otra De recompensa Madre mía O sea Que tontería Acabas de hacer Compañero Tan Sumamente Grande ¿Por qué te tiras Al agua? O sea ¿Por qué te tiras al agua? Venga Otro igual No, no, no O sea Aquí la gente es muy inteligente Es Es tan inteligente Que Es que Los Uff ¿Pero qué hacéis? Tirándose al agua No veis que os puedo reventar las flechas Yo ahora me tiro aquí Cojo Pucciones Que tendrás a montones Eh, pociones Oye, estoy rimoso Oye, estoy charlatán Estoy rimoso He dicho rimoso Truero Métete un tiro Y Lo salgas del agua Espérate que me voy a ahogar al final ¿Sabes? El micro El micro justo me tapa el inventario Y Y toca, vale Toca de machia ¿No? Me tomo esto ya Me pongo Voy a tirar cosas Ahí tengo manzanas Para mí Vale Vamos muy bien, eh No sé dónde estará el tío Está allí Tiene espada de diamante Pero Quedamos cuatro, eh Bueno, tres, tres Es que se ha bugeado Quedamos tres Vale Se está construyendo el muro Vale, 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 vale A ver Está muy bien, vale O sea, la partida Me está gustando muchísimo Y vale Esto ya empieza Vale, vale, vale Tranquilos Tranquilidad A ver si a este lo puedo Hacer Cosas Eh Compañero A ver, espérate Se ha puesto aquí arriba No sé para qué se ha puesto arriba Que no hago team Tengo velocidad, tío Ya sé que soy muy malo con él Al, 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 al Vale, me voy a morir Voy a morir Voy a morir Porque soy manco Pero por qué no come Y ahora muero Claro Pero por qué no come ¿Por qué no come? ¿Por qué no come? Quería recuperar vida Pero Vamos a ver Vamos a ver Lo sé Estoy mal O sea, estoy muy tonto Ayer ya intenté grabar juegos del hambre Y no me salió Hoy Lo estoy grabando Todo lo que habéis visto Es lo que he hecho hasta ahora Y espero ganar esta O sea Me cago en la madre que parió A A Al tonto el pueblo O sea, te lo juro Eh Quiero sacarme algo decente Quiero hacer algo bien Eh Tengo una mini chairrut en este Suena raro, ¿no? Decir esto en QDCraft Pero sí Tengo una mini chairrut en este mapa Que es venirte por aquí Ahí tienes este cofre Que como veis pues tiene muchas cosas Mola mucho este cofre Vale Y Te cambias Esto porque esto es mejor Y ahora te metes aquí dentro Que también hay unos cuantos cofres, ¿no? Vale A ver Eh Gracias lag Te quiero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale No, o sea No me puedo creer O sea, realmente No sé si habréis visto la partida anterior No sé si el futuro de No, no Si el futuro de trolero No, si el trolero del futuro Habrá puesto esa partida O no Porque a lo mejor se queda muy largo el vídeo Y demás Espero que la hayas puesto Trolero Espero que sí Porque tengo que decirlo O sea Esta es la cuarta partida Que llevo intentando seguida O sea, todas las partidas Que estáis viendo son Seguidas una de otra Y Vaya patraña O sea, vaya cagarro Vaya patas Es que ya no me salen ni las palabras ¿Sabes? Vaya paquete De día O sea, y de trolero Y de todo Te lo digo en serio O sea Me están saliendo unas partidas Bastante malas Seguramente os estáis riendo Lo estáis pasando bien De eso no lo niego De eso me alegro Para eso estoy aquí Más para hacerme El pro que otra cosa No, o sea Estoy para que os riáis Entonces Voy a ver qué tal O sea, realmente A mí me gusta Llevo casi ¿Cuántos? ¿Llevo cuatro años jugando mine? Cuatro años no Pero tres largos Seguro que llevo jugando Grabando no Jugando minecraft Es decir, por favor Trolero Intenta demostrar Que eres Algo No, ha tirado algo Creía que había tirado Una enderpearl ¿Puede ser? No, pero tiene caña Vale, voy a coger Sus cositas Como Este ya lo tengo Vale, voy a tirar Armaduras Que no me valen para nada Tenía caña Aquí está la caña Esto está así Y esto está así Y esto fuera Porque no quiero esto Vale Vamos fuera Ok Pues ya tengo Bastantes cosas Ya me puedo enfrentar A A quien sea Básicamente Me da igual Vale A ver Trolero Busca gente Intenta Intenta Es que En serio Si no habéis visto La partida Si no la habéis visto No porque hayáis pasado el vídeo Sino porque yo no la haya puesto Había Yo lo voy a contar Por si acaso No la he puesto Porque me da la sensación De que Me da la sensación De que no la voy a poner Pero ¿Qué haces? Puto loco ¿Qué hace? Bueno Lo que decía Que había una especie De pirámide En el mapa de En el mapa de Desierto Creo que se llama Y había un tío En la punta De la pirámide De arriba Y el tío Lo que estaba haciendo Era esperar A que alguien Ingenuo De la vida Inocente Como yo Subiera Y tirarse Y tirarse Y pegarte Y que te pegues Un golpe enorme De caída Y dejarte Medio tonto De dos golpes Básicamente Vale Este tío No es muy listo Porque tiene velocidad Tío Que malo que soy Con el arco Y le doy ¿Sabes? No sé No sé O sea Soy muy malo Con el arco Pero vamos Que es lo que os digo O sea En la partida anterior En la pirámide Ese me ha dado una rabia No sé si lo habréis visto Ya hay deadmatch Vale Pues no sé si lo habréis visto Lo digo en serio Pero me ha dado una rabia Increíble O sea Casi me muero Del asco Del asco Pero este tío Es suscriptor o algo Porque me está haciendo Un focus de la vida Voy a tomar esto Déjame No me Espérate Yo sé que te voy a disparar ¿Se ha desconectado? O sea Se acaba de desconectar Colega Espera 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 No, no, no No voy a ser Tan ingenuo como antes Ahora sí que Ahora sí que voy a hacerlo bien Y gano la partida Aunque se haya ido el otro Porque el otro Tenía miedito Estaba cagadito Por eso Por eso se ha ido Porque sabía que iba a ganar yo Bueno chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy La verdad es que ha sido bastante Bastante No sé Tengo que decir que bastante largo Seguramente no hayáis visto la partida esa Que estaba hablando todo el rato Tengo el pelo súper extraño Hoy ¿Qué me pasa? Pero no Lo digo en serio Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que me lo he pasado muy bien grabándolo Ha sido bastante detenido Pero bueno Como digo Espero que dejéis vuestro like Que se acaba de escuchar en Steam Así porque sí Pero bueno Como digo Ya está ¿Por qué me lio siempre al final? No puedo decir adiós y ya está ¡Adiós!